Pasamos de una información agradable a lo que pasó la semana pasada, hace exactamente una semana esto ocurrió en la liga de la segunda división, la serie B de Italia. Pier Mario Morosini de 25 años se desplomó en una cancha de fútbol, cosa que se está haciendo costumbre prácticamente en algunas ligas de primerísimo nivel y uno no entiende y se pregunta qué pasaría en una liga como la liga. Sí mi amor, eso no es por falta de chequeo médico previo, no. Se lo consultamos a un doctor, al doctor Julio Graos, y nos decía que no, que aparentemente le hacen un chequeo previo, pero pareciera que es muy básico, no hay que hacer una ecografía de corazón. Generalmente los futbolistas que vienen del África tienen tendencia a presentar problemas cardíacos, pero en Italia no ocurría. Esto ocurrió también con Fabrice Muamba en la Copa de las Federaciones de Inglaterra, otra liga también de primer nivel. Pero con un jugador africano, estuvo muerto 75 minutos, sí, así lo dicen los médicos, pero llegó al hospital, lo resucitaron. Y está bien, está caminando, ya está en su casa, e incluso dicen por ahí que dado el milagro podría volver a las canchas de fútbol. Ojalá así sea. Estuvo muerto. Es decir, mire, usted está loco, ¿qué le ha pasado? ¿Qué ha tomado? No, estuvo muerto clínicamente. Bueno, clínica y médicamente esas cosas han ocurrido y ocurren. Esto pasó en el 2004 con el internacional húngaro del Benfica, Miklos Fesker. También se desplomó, pero él lamentablemente falleció en un hospital de Guimaraes en Portugal. 24 años, un atleta de primer nivel. Entonces se pregunta cómo puede desplomarse y caer muerto en una cancha de fútbol. En agosto del 2007, Antonio Puerta, un futuro crack de España de 22 años, jugador de Sevilla, su equipo de primera división, también cayó en una cancha de fútbol y dos días después falleció víctima de un paro cardiorrespiratorio en un hospital de Sevilla. ¿Qué está pasando en el fútbol mundial? ¿Se exige demasiado al deportista? ¿No hay las pruebas pertinentes? Yo creo que son temas de prevención. ¿Casos de doping, dice mucha gente? Pasó también en Italia. También en Italia. Así dicen por ahí. Hay que comprobarlo. En el volei de la primera división de Italia, Víctor Bobolenta, de 37 años, también falleció, esta vez en una cancha de volei. Paro cardiorrespiratorio y falleció el internacional italiano. Vamos a ver un giro radical que pareciera en Fórmula 1, pero no todo es tristeza. No todo es mala noticia, no de bien hay buena información. Pedido de Mario, la semana pasada vimos a los más deseados del deporte mundial al pedido de Heidi. Ahora vamos a compartir imágenes HD. HD. Con las novias de los futbolistas. Ahí se fue en HD. También fue en HD el día de hoy. Era que bien se ve la serie para América de la Televisión, ahora es HD. ¡Fue una maravilla! Las novias, esta es la novia de Lio Mese. ¿Qué tiene ese chato? Billetera matagalán, por favor, Marco. Mira eso. Simpaticónio. ¿Ese? 1,48. Antonella Rocuyo. Sí. Tiene que no hay chata mala. No hay chata mala. Este es Zaira Nara, la ex de Forlán, que ahora está con el Pipo Mónaco. Yo también creo que hay bastante mercado secundario, ¿no? O sea, intercambia. Segunda división. Exactamente. Bien obvio. Muchacho, Darío Vitanich está con la conductora de Fox, la Chechu Bonelli, para los amigos como ellos. Muy conocida. Mario Asesino, o Maicena, a mí le dicen. A la Chechu Bonelli, que le ha robado el corazón a Darío Vitanich, al atacante del equipo CENESE, de Boca Juniors. Larisa Riquelme, la novia del Mundial, recontra la figura. Durente, ahora está con Jonathan Favro, que es un futbolista que pertenece al Cerro Porteño de Paraguay. Se ha localizado. Exactamente. Se ha localizado internacionalizado. De que ser. Irina Shai, la novia de Cristiano Ronaldo, la famosa modelo rusa de 26 años, guapísima, deseada por todo el planeta. La novia quizá de uno de los futbolistas más deseados del mundo. Bueno, Cristiano también está bien ponderado por las féminas de todo el planeta. Y tiene una novia que también es muy deseada por los varones. A mí no le gusta la generación.